Encuentra el perfecto equilibrio celular con B-glutación. Entre sus ingredientes clave destacan la cisteína, el ácido alfa-lipoico, la proteína de suero de leche y el selenio, que son precursores del principal antioxidante de nuestro cuerpo, el glutación, fundamental para mantener e incrementar la juventud de la célula. Además de activar el gel NRF2, el cual hace que nuestros antioxidantes funcionen mejor. Adicional, contiene hongo royal son, minerales y bluber, ingredientes que complementan la funcionalidad del producto. Al favorecer la producción de glutación, activamos las defensas naturales de nuestro cuerpo. Esto permite reparar nuestro ADN y proteger a nuestras células del envejecimiento prematuro. Fortalece tu sistema inmunológico, mejora tu rendimiento físico y cuida tu sistema nervioso, digestivo y cardiovascular con B-glutación. Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? Buenos días, soy la doctora Amelia Salcedo y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, estamos aquí en un día muy soleado, ya del mes de octubre, el primer viernes del mes de octubre, pues deseándoles a todos que tengan un excelente fin de semana y que haya sido un fin de semana muy, muy agradable. Y bueno, aquí estamos encendiendo nuestra velita para el programa, para el día de hoy, para tener mucha luz en nuestro camino. Y bueno, agradeciendo el día de hoy por todo lo que hemos vivido y por todo lo que está por venir. Como siempre, todo lo bueno y todo lo malo. Y aquí tengo las cartitas, las tarjetas de agradecimiento y vamos a ver qué nos dicen. Aquí está, dice, escúchate, ¿sí? Dice, recuerda que tu intuición no miente, tú tienes la respuesta, siempre escucha tu voz interior, hoy conecta contigo, que todas las decisiones que tomas el día de hoy sean tomadas desde el corazón, desde tu intuición. Qué bonito la verdad, qué bonito mensaje. Y bueno, claro, yo creo mucho en que dentro de nuestro corazón, perdón, podemos tener muchas respuestas más, sin embargo, también, ¿qué hacemos, no?, para intuir eso o para traer las cosas o para vivir lo que hemos estado viviendo. Por ejemplo, en la nutrición es muy importante y sabemos que somos lo que comimos por lo menos 10 años antes. Nuestro cuerpo, pues, asimila los nutrientes, pero también puede asimilar algunos tóxicos y cosas que no sean adecuadas para nosotros. Y bueno, aquí tengo otras tarjetas que me gustan mucho, que son de la autora Luis Hay, que yo la verdad la seguí muchísimo y me ayuda, hay calendarios, hay muchas cosas, aunque este año no importaron tantas. Pero miren lo que salió, para que vean que estamos en sintonía. Dice, sé en mi interior qué es lo correcto para mí. Aquí están las cartas y, pues, son unas tarjetas muy bonitas y seleccioné una. Y dice, me miro al espejo y me digo a mí misma, merezco cosas buenas, merezco una vida próspera, ser feliz, merezco amor. Y bueno, querido Radio Escucha, yo te pregunto el día de hoy, ¿qué estás haciendo para merecer lo que tú quieres para ser tú mismo y para que todo lo que está a tu alrededor pueda seguir sucediendo de la manera más adecuada? Y bueno, saqué un libro que ya tiene algunos años, si lo ven, está un poquito, pues, aquí usado, lo voy a forrar, de Dorian Virtu, que es una guía también para nuestros ángeles. Y dice así, dice, visualiza sanos a todos los seres. Tus opiniones relacionadas con la salud de las personas que te rodean tienen el mismo impacto que tus ideas sobre la prosperidad. Es decir, la forma en que ves el bienestar de los demás afecta el tuyo propio. Cuando ves a las personas como seres vibrantes, vitales y perfectos, esta perfección irradia en tu cuerpo físico. Otorgas el don de la salud cuando ves a los demás así. La salud es el estado natural de todos. Es como Dios creó a todos los hombres y mujeres. Cuando ves a una persona en buen estado de salud, independientemente de las ilusiones externas, estás siendo testigo de la divinidad en esa persona. Hoy mira y expresa la buena salud donde quiera que vayas, enfocándote en esta verdad espiritual en todas las personas. El amor en tu interior y en el interior de los demás aviva la llama del bienestar, haciendo que se incremente y que sea más notable en la vida de todos. Dice un pensamiento para el día. Dice la perfección, la perfecta salud es mi verdad, porque las creaciones de Dios siempre son buenas. Veo esto donde quiera que voy, porque percibo la divinidad en el interior de todos. Todas las personas están sanas. Qué bonito, es una guía que en momentos difíciles a mí me ayudó a traer pensamientos también positivos y a sentirme con mayor paz y con mayor seguridad de muchas cosas. Y bueno, estaba recordando algunos libros que tuve en la Facultad de Medicina, y aquí tengo un libro de fisiología, es un libro de la fisiología de Guyton. Y bueno, habla de, este es de Philip Meyer, sí, y también leía Guyton en su momento. Y bueno, habla de cómo la fisiología es lo que nos dice, cómo todos los órganos se encuentran bien, sí, cómo todos los sistemas y aparatos pueden funcionar de una mejor manera. Y me gustaría ver, por ejemplo, aquí leerles algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de los factores extrínsecos que influyen sobre la actividad del corazón. Dice, las fibras del sistema nervioso que inervan el corazón y ciertas sustancias transportadas por la sangre, principalmente catecolamina, son dos factores extrínsecos que influyen sobre la actividad del corazón, actuando sobre su frecuencia y su contractibilidad. La inervación del corazón recibe una serie de fibras eferentes, simpáticas y parasimpáticas. Recordemos que tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Aquí describe a la habilidad eferente parasimpática que consta de neuronas preganglionares largas, colinérgicas y que van a un núcleo dorsal y se unen. Entonces, como la pared y las fibras también posganglionares cortas, así como químicos como la acetilcolina, que se termina en las fibras posganglionares, se destruye rápidamente por una colinesterasa específica y la acción de la acetilcolina se bloquea por la atropina. La atropina se indica cuando tenemos un flujo o está muy lenta la contracción del corazón y no tenemos un bombeado adecuado, se puede dar atropina, ¿sí? Entonces, vemos cómo todo es una situación que va a ser increíble. Nuestro cuerpo es como si fuera un sistema perfecto que funciona y que todo está interconectado con todo. Entonces, hemos estado hablando de cómo nuestro intestino va a generar muchos de estos químicos que van a llegar al cerebro y a su vez también van a llegar al corazón y cómo esto puede llegar a afectar de diferentes maneras la captación, por ejemplo, en este caso, de la adrenalina, de la noradrenalina, para ayudar a que el bombeo del corazón pueda ser de una manera adecuada. Hablan también que existe el centro cardiovascular vulvar, donde hay una fibra que sale del corazón y también va a afectar porque hay unos receptores y hay estructuras nerviosas que van a ayudar a que el corazón se contraiga o no se contraiga. Entonces, aquí habla de efectos, de elementos que tienen que ver con el control neurohumural, ¿sí? Por ejemplo, disminución de la frecuencia por el nervio vago, la estimulación del nervio vago y la cetilcolina disminuyen la despolarización lenta de las células marcapaso del tejido nodal, ¿sí? Esto va a afectar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Puede haber hiperpolirización de la membrana y desaparición de la espontánea de esta, de las células marcapaso. Entonces, vemos cómo al pasar de los años y de repente nos desconectamos, pues podemos tener diferentes situaciones y hay ocasiones en que personas deben de usar un marcapaso porque ya su sistema no funciona de manera adecuada. Le mandamos muchos saludos. Nos está saludando Nelia Núñez. Muchos saludos, Nelia. Aquí habla, por ejemplo, que las células del marcapaso cuando no funcionan pueden determinar un paro cardíaco y es una forma de pérdida del conocimiento que se conoce síndrome o síncope vagal. Hay personas que tienen este problema y puede durar varias decenas de segundos, pero puede ser pasajera. La anulación de estos latidos se denomina escape y el efecto de la acetilcolina debe aumentar la conductancia de la membrana de potasio. Entonces, aquí vemos cómo nuestro corazón funciona tan bien a través de una bomba de sodio y potasio. También por eso es tan importante que nosotros nos encontremos bien nutridos, que tengamos los electrolitos que nuestro cuerpo necesita día a día. Sí, el efecto de presión del estímulo vagal y la acetilcolina sobre la contractilidad del ventrículo. Recordemos que nuestro corazón en la parte de arriba tiene aurículas y en la parte de abajo tiene ventrículos. Se produce en ciertas especies y pueden modificar el aparato circulatorio del reflejo de inmersión, por ejemplo, de algunas especies y también en los buceadores. Cuando una persona baja en el mar a mucha profundidad, va a ocasionar efectos que pueden llegar a ser que tenga un síncope y se puede desmayar. Bueno, yo les quise leer esto. La verdad sí está en terminología médica, que es difícil que todos los radioscuchas puedan entender, pero nada más para mencionarles algunas cosas. Tiene que ver con la presión en los ganglios linfáticos, en los capilares linfáticos. Tiene que ver con la contracción del intestino. Sí, también con la oxigenación. Tiene que ver en toda la circulación de la linfa, en los capilares de las moléculas, en la difusión. Sí, hay transporte también por difusión en equilibrio del agua, que es tan importante que es lo que les mencionaba. Va a tener que ver con la presión también y la absorción de proteínas, porque a través de los vasos capilares, pues se va a dar todo este transporte. El transporte de agua y los solutos va a tener que ver con esto. El endotelio de los vasos. Es una maravilla, la verdad, en las arterias que llegan a los músculos, en los esfínteres precapilares, ¿sí? Todos los lechos vasculares. ¿Cómo se puede alterar la presión sanguínea? ¿Qué nos puede causar la hipertensión arterial o la hipotensión arterial? Todo esto es una maravilla y como también cuando nosotros alteramos nuestra alimentación o estamos en un estado de mucho nerviosismo, de mucha alteración, pues vamos a alterar todos nuestros químicos y vamos a obtener cosas no tan positivas dentro de nuestro sistema. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra salud día a día y que podamos encontrarnos mejor y aprovechar todo lo que tenemos, ¿sí? Es muy importante que estemos y permanezcamos todos en contacto, que tratemos de escuchar a nuestro cuerpo para que podamos sentir. Si tú de repente te sientes nervioso, sientes que tienes más palpitaciones, pues escucha tu cuerpo. Si es posible, acude con tu médico. Si tienes una presión normal, la presión normal debe fluctuar entre 120, 80 y la frecuencia cardíaca se debe encontrar entre 70 y 80 impulsaciones por minuto. También eso es muy bueno. Y si no, pues acude con un médico para que este te pueda ayudar. Entonces, hay equipos, hay aparatos para tomar la presión arterial, que hay unos muy sencillos que pueden ir en la muñeca, que a veces no son tan certeros como el aparato que tiene mercurio, que el médico utiliza, que bombea para que pueda llegar. Pero ya hay aparatos eléctricos en todas las farmacias que sí te pueden ser de mucha utilidad. ¿Qué nos puede alterar también el latido cardíaco? Pues nos lo puede alterar algún problema que tengamos en la tiroides. Es muy frecuente y cada vez vemos más enfermedades de origen autoinmune, como pueden ser tirotoxicosis, también causadas por algunas toxinas. Y sobre todo por la alteración de esa flora intestinal que nos va a llevar toxinas, nos pueden dar respuestas de origen autoinmune. Entonces, por eso es muy importante que todo el tiempo te sientas. A veces el ajetreo de la vida diaria no nos permite escucharnos, no nos permite sentirnos. Cómo te encuentras en este momento, cómo estás. Y también el calmarnos nos va a ayudar a poder bajar nuestras emociones y podemos llegar a sentirnos, pues por ejemplo, descalzarnos, pisar el pasto. Es muy bueno pisar la tierra. Si tienes la oportunidad de ir a la playa y meterte al agua de mar, pues eso es increíble. Hazlo lo más frecuente que puedas. Si puedes también llegar y nadar en agua salada o simplemente poner tus pies sobre la arena, pues te va a ayudar a reconectar. Porque ya está comprobado que ese campo electromagnético que tenemos que forma un toroide es el campo electromagnético que conecta al corazón de todos los seres vivos con el campo electromagnético de la tierra. Y bueno, para eso lo mejor, pues es que tú te encuentres saludable y estés en armonía y en sintonía contigo mismo para que puedas sentirte de la manera más adecuada posible. Esto te va a ayudar a que tu sistema funcione bien, a que puedas oxigenar de la mejor manera toda tu sangre y te va a ayudar lo mayor posible a que tengas una vida de mucha calidad. Y esto, pues es muy bueno para todos. Asimismo, pues coincide con lo que es el que escuches a tu corazón para que puedas llegar a desarrollar tu intuición. Pero esto es, pues siempre y cuando estés en esa armonía, estés en ese toroide, dentro de ese toroide conectado con el campo electromagnético de la tierra. A veces nos desconectamos, a veces el usar tantos zapatos que tienen plástico abajo, el no conectarnos, el no abrazar un árbol, el no estar en contacto con el agua. Pero el agua que corre es muy triste ver cómo actualmente en la mayoría de los lugares, pues ya no hay ríos de agua viva. Y luego decimos, bueno, ¿por qué hay tanto calor? Porque todo el agua en las grandes ciudades va por dentro en tuberías y el contacto del agua con el aire, con la naturaleza. Hay lugares donde hay muchas fuentes en ciudades y eso puede ayudar a bajar la temperatura hasta 2 grados centígrados. Entonces, pues todo eso, la despoblación de árboles, de plantas, la gran cantidad que tenemos de cemento, de concreto en todas las ciudades y que esa agua que corre no puede regresar a los mantos friáticos, pues también nos altera y cambia la temperatura del planeta. Entonces, vamos tratando de tener una mayor conexión con nuestro planeta y tratando de tener conciencia. Por eso se recomienda tanto meditar. Trato de meditar en la mañana agradeciendo y en la noche agradeciendo, pero también controlando nuestra respiración. Tú puedes respirar, por ejemplo, en 4, 6, 8 tiempos, descansar 2 y volver a exhalar en los mismos tiempos que inhalaste. Esto te va a ayudar a que tengas paz mental y podamos conectar con lo que realmente es importante y necesitamos día a día y no exagerar con lo demás. Nos manda muchos saludos Cristina Valencia y Héctor Chávez desde Puerto Vallarta. Marisa Salcedo, muchos saludos hasta Lagos de Moreno. Nos manda saludos también Aurora Saba, un fuerte abrazo Aurora y saludos a Casa de Bolsa Véctor aquí en Guadalajara. Isabel Martínez, aquí nos dice el ingeniero Israel Trejo, nos manda saludos, dice un gran saludo. Francisco Cortés también, aquí escuchando el magnífico programa. Francisco Vélez, saludos para ser en armonía para la doctora Nelia desde la ciudad. Muchos saludos y pues sería muy interesante saber de dónde nos escuchan, de dónde nos oyen para nosotros poder mejorar. Y bueno, le mandamos muchos saludos a todo nuestro liderazgo en Perú, en Bolivia, en El Salvador, aquí en la República Mexicana. Le mandamos muchos saludos a todos nuestros líderes también en Estados Unidos. Y bueno, tenemos aquí, vamos a tener un evento muy importante el día de mañana en Plaza Universidad, donde va a haber una carrera en beneficio. A mí no me gusta decir en contra, porque cuando dices en contra, pues es como si te estuvieras peleando y vas a traer más de lo mismo. Bueno, va a ser una carrera, para mí es tomar conciencia del cáncer de mama. Y vamos a estar ahí nosotros desde temprano. Hay una tienda soriana, vamos a estar en el ingreso, dando a degustar nuestro big green. Aquí tengo nuestro big green delicioso, el cual nos ayuda muchísimo a disminuir los procesos de inflamación. Aquí me voy a preparar una, porque al estar hablando, aunque no lo crean, simplemente dejo caer un poquito de la clorofila aquí en nuestra agua. Y sabe deliciosa. Y bueno, recordarles... ¡Mmm! ¡Qué rico la verdad! Recordarles que la clorofila vibra como el solfegio del amor y esto nos va a ayudar también a tener cambios a nivel cerebral, a tener cambios en todo nuestro sistema nervioso y a tener un pH más alcalino desinflamando y con esto ayudándonos a tener menos inflamación y menos enfermedades que puedan producir algunos tipos de cáncer. Recordemos que cuando nosotros estamos inflamados, es más fácil que tengamos algunos virus, bacterias, hongos y se puedan desarrollar las células cancerosas y haber metástasis. A medida que nosotros disminuimos el grado de inflamación y nuestro pH se vuelve más alcalino, a esa medida nosotros nos vamos a encontrar mejor. Aquí nos manda saludos Ricardo Domínguez. Saludos para hacer en armonía desde Chetumal. ¡Wow! Ricardo, un fuerte abrazo hasta Chetumal. Realmente, qué bonito que nos escuchen de todos estos lugares. Es un lugar muy, muy bonito. Chetumal que está cerca de la playa. Y bueno, ahí se encuentra toda la cultura maya. Es muy bonito. He estado por allá. Me tocó ir cuando trabajaba como asesor médico dentro de Pisa a dar algunas capacitaciones, sobre todo de Electrolib. De repente, pues hace mucho calor y es muy importante estar bien hidratados. Y bueno, te puedes ayudar a hidratarte con nuestra clorofila. Y tenemos también aquí nuestro B-Aloe, que lo recomiendo ampliamente porque te va a ayudar también a disminuir todo lo que es la inflamación del intestino y a evitar a que tengas esa inflamación gastrointestinal. Nos saluda también Luis Daniel Arrucha. Dice, saludos para el programa. Quiero enviarle un enorme saludo. Muchas gracias, Luis Daniel Arrucha. ¿De dónde nos escuchan? Jorge Eduardo Chávez. Saludos a la comunidad BodyLogic. Un súper programa de salud. Jorge Eduardo Chávez. ¿De dónde nos escuchas? ¿Ya perteneces a esta comunidad BodyLogic? Bueno, y tuvimos una capacitación muy importante, muy bonita, de la Universidad BodyLogic, donde nuestro gerente Guillermo Vázquez nos habló y vimos mucho sobre los testimonios, sobre cómo nuestros productos funcionan. Y aquí tengo también nuestro B-Green. Nuestro B-Green es Omega, perdón, nuestro Omega 3. Yo me quedé pensando en el sabor delicioso del B-Green. Una disculpa. Y aquí tenemos nuestro Omega 3. El Omega 3 es importado de peces de sangre fría de Noruega y contiene la cantidad de EPA y DHA que necesitamos, así como vitamina E. Viene en cápsulas y tiene un aroma cítrico para evitar que de repente lo estés repitiendo. Miren, todos nuestros productos vienen sellados, tienen los registros sanitarios de cada país y, pues, son necesarios para mejorar nuestra salud. Entonces, aquí les voy a enseñar. Este ya lo tengo abierto. Es el que tomo día a día. Y este es el tamaño de la cápsula de nuestro Omega. Estas cápsulas tú las puedes meter en el congelador y vas a ver que el Omega no se congela. El aceite no se congela. Si tú tienes un Omega que se congela, es que realmente no es un Omega 3. El Omega 3 nos va a ayudar también a desinflamar todo nuestro cuerpo, a que nuestras neuronas se desinflamen. También hablamos también mucho de lo que es estados. Se dice y se habla de que en esta era la enfermedad principal es la depresión. Y muchas causas de depresión son por la inflamación del cerebro y la inflamación de nuestras venas y arterias que llegan a inflamar también el cerebro. Una forma que nosotros tenemos para poder ayudar a desinflamar el cerebro es tomando nuestro aloe, nuestra clorofila y asimismo nuestras cápsulas de Omega 3. Entonces, si tú te sientes en mal modo, si te sientes irritable, si no te puedes levantar, si estás deprimido, mira, lo primero que tienes que hacer es agradecer. Abre las ventanas de tu habitación. Deja entrar la luz del sol. Trata de asolearte un poco y toma nuestros productos como es el Omega 3. Bueno, y buenas noticias para Perú. Ya está por llegar todo el producto. Y aquí nos manda muchos saludos, Mía Celeste Ucajú. Muchos saludos, querida Mía. Es un gusto que estés escuchándonos en el programa. Y bueno, le mandamos muchos saludos a Liz Nandín, a Ricky. Le mandamos muchos saludos a Perlita, a Irma, a Daniel. Le mandamos saludos a José Ramos, también hasta Perú. A Norma, a Julka, a Miriam Sotomalpica. A todo el gran equipo de líderes de Perú, un fuerte abrazo. Mandamos muchos, muchos saludos a todo el liderazgo en El Salvador. A Isaac Lara, Melissa Cañas. Le mandamos un fuerte abrazo también a Terelazo y a nuestra coordinadora Sarita. Aquí en Guadalajara mandamos muchos saludos a nuestra coordinadora Carmen. Y bueno, en Bolivia, a nuestro gran líder, Triple Diamante, Mauro Vasconcelos. A Paula Parada, a Walter Yuma, a Felipe Kondo. A todos y cada uno de nuestros líderes que siempre están contactándonos. Antonio también, Antonio Farel. Le mandamos un fuerte abrazo. Porque siempre están trabajando, siempre están publicando. Walter siempre en modo positivo. Sacando todo lo mejor que se puede de nuestros productos, de las oportunidades. Estuvieron dando degustación de nuestra B-Shake de vainilla. Miren, le mandamos saludos a Amador, a Alejandro Pardo. Le mandamos muchos saludos a José Luis Rojas. Siempre está al pendiente preguntándonos también a el líder Prudencio. También un fuerte abrazo. Bueno, realmente son muchos los líderes que todo el tiempo nos están escuchando y que están en contacto con nosotros. Y bueno, acordarnos de tener certeza de lo que nosotros con nuestros pensamientos proyectamos. También es lo que atraemos. Una frase que me gusta mucho. Mi papá siempre decía, caminar con pasos firmes y con certeza en la incertidumbre. Y bueno, en toda Latinoamérica estamos en situaciones fuertes. Viviendo cambios políticos muy intensos. Y a veces esto puede también causar mucha ansiedad en las personas. Cuando nosotros todos tenemos heridas en nuestra infancia. Hay personas que tienen heridas de abandono, heridas de rechazo, de traición, de simplemente que no se sintieron vistos por sus padres y que necesitan un reconocimiento. Y cuando estamos en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, estas heridas suelen salir a la luz. Y lo que cada uno va a hacer es a veces tomar las cosas y ver la vida desde esa herida que tenemos. Por eso los invito a trabajar, a trabajar a su desarrollo humano. Es muy importante que vaya a la par de un verdadero líder, de un verdadero networker. Y a crear ese ambiente de confianza. Dicen que nuestros pensamientos los sentimos y eso es lo que convertimos en realidad. Entonces, invitarlos a unirnos todos para poder traer cosas más interesantes y mejor a nuestra vida. Y bueno, aquí el grupo ACUM publica en sus redes. Les mandamos muchos saludos hasta Francia. Un fuerte abrazo. Y dicen, octubre es un mes hermoso donde la puerta del Mi Clan se abre para tener mayor cercanía con nuestros seres queridos. Para algunos es un solo día de colores negros y naranjas. Para otros es una oportunidad de hacer un gran rezo a nuestros ancestros y poder brindar por la vida que tenemos aquí y ahora. Qué bonito realmente lo que ellos siempre escriben. Yo recuerdo esa canción a través de la verdad. No sé, ingeniero Israel Trejo, si la tenga por ahí que nos pueda hacer favor de ponerla. Porque yo recuerdo en esa época de reclutamiento donde todos, la mayoría de las personas estaban en sus hogares. Bueno, los médicos salíamos a trabajar. Nosotros pudimos, gracias a Dios, seguir con nuestros nutrimentos y darlos a mayores personas y ayudar en su salud. Norma Fulca, muchos saludos también hasta Perú. Este, y cómo todo esto funciona de la mejor manera. Bueno, es importante ver cómo esta canción tan bonita, bueno, a mí me hizo ver con claridad, me hizo realmente conectar mi corazón y sentir esa intuición para poder seguir adelante. Nos dice aquí el ingeniero Israel Trejo, Cristina Villaseñor, saludos desde Santa Bárbara, California, para la doctora Nelia Salcedo. Muchas gracias, Cristina. Qué bonito Santa Bárbara, realmente me encanta California. Me gusta mucho Texas y California. Son los lugares que me gusta mucho visitar cuando puedo ir a Estados Unidos. Y bueno, recordarles que también tenemos los productos en Estados Unidos, para quien los necesite, los podemos hacer llegar con mucho gusto. Tenemos nuestro colágeno bioactivo, el glutatión, nuestros tres líquidos, que es el Vivid, que contiene todo el complejo B, el aloe, que tiene vitamina C y jengibre, que te va a ayudar a tener una mejor digestión. Nuestro Big Green, que ya les he hablado en este programa, omegas en Estados Unidos no tenemos, porque ya tienen mayor accesibilidad y tienen una gran gama de productos por allá. Y bueno, aquí me vino a visitar Nicolás, déjenme les enseño a Nicolás, ven Nicolás para que te vean, que de repente, miren, ya se salió y se mojó, todo está mojado. Vamos a tener que bañar, pero también es muy bonito que puedas tener una mascota en casa. Las mascotas también te ayudan mucho con el estrés. El que abrace es una mascota, el que abrace es un árbol. Aquí nos gusta tener también algunas aves y nos gusta tener peces, siempre peces, una pecera siempre es muy bonito cómo conectamos de diferente manera al tener esa empatía. Y bueno, yo creo que a medida de que tú puedas ser una mejor persona, puedas trabajar en ti mismo, vas a poder mejorar lo que es tu hogar y mejorar tu vecindario, tener armonía con tus vecinos en tu barrio y así ir mejorando poco a poco todos. Realmente esta es una mejoría que podemos hacer todos desde adentro hacia afuera. Y bueno, recordarles, tenemos la terapia Gili, estamos en Plaza Universidad, en el local I8, frente a la gasolinera de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el local I8, en las avenidas Pablo Neruda y Avenida Patria. Tenemos, hacemos biodescodificación y tenemos talleres de constelaciones familiares en grupo y también individual. Entonces, damos asesoría médico-nutricional y estamos trabajando con física cuántica y medicina ortomolecular y funcional. Entonces, si tú sientes que necesitas mejorar tu alimentación o que algo no está funcionando bien, también puedes acudir con nosotros para poderte ayudar con las terapias que estamos ofreciendo actualmente. También tenemos la terapia Senar, que es un aparato de tecnología rusa, donde podemos ayudarte si tienes alguna contractura, algún bloqueo en tu campo electromagnético. Te vamos a ayudar a quitarlo, ayuda mucho a quitar las contracturas. Tenemos ya más de 10 años usando la terapia Senar. Tenemos más de 3 años utilizándolo y ayudando cada vez a más y más personas a sentirse mejor, así como también nuestra asesoría médico-nutricional. Y ahora, bueno, que tuve la oportunidad de graduarme de la medicina funcional, pues es un amplio campo donde estamos manejando también todo lo que es la cuestión hormonal. En BodyLogic tenemos el IsoLogic, que son isoflavonas de soya y también, pues, previos estudios podemos darte una asesoría hormonal dependiendo en la etapa de la vida en la que te encuentres. Entonces, quiero decirles que este sábado va a estar ahí este evento de Plaza Universidad y vamos a estar desde las 9 de la mañana. Vamos a tener degustación en la entrada de la tienda Soriana, donde ustedes pueden acudir y van a poder tener, pues, muchas cosas, ¿sí? Para mejorar y conocer BodyLogic. Si todavía no te afilias a nuestra empresa, no dudes en contactarnos. Aquí vienen los teléfonos, ¿sí? El 33 157 0894 es un teléfono. El de Mauro Vasconcelos en Bolivia, 591 750 11 022. El de Teresa Lazo es 503 70 93 0193. En El Salvador, de Rocío Hernández, es 33 30 75 80 01. Y de Melisa Cañas, 503 72 61 78 25. Bueno, es muy importante y que sepamos también cuáles son los nutrientes que nosotros, pues, estamos tomando día a día para podernos sentir mejor. Hay temas muy importantes que cada vez la gente toma más conciencia y la medicina funcional habla de cómo mantener y prevenir la enfermedad, cómo mantener la salud, cómo proteger nuestro cuerpo de diferentes cosas, como pueden ser también los campos electromagnéticos de las diferentes ondas que recibimos. Una buena nutrición, cómo afecta los diferentes alimentos y todo lo químico a nuestra absorción y nutrición. El hígado, cómo funciona el hígado, cómo hacer una buena desintoxicación. Nuestros riñones, cómo cuidarlos. Cómo disminuir el estrés, sí, también hay sueroterapia. Vamos a tomar aquí un curso muy interesante. Viene el doctor Colucci. Él es un médico uruguayo que vive en Brasil y va a venir a en noviembre al curso de sueroterapia. También voy a estar en la Ciudad de México. Me daría gusto ver a los líderes en México. Va a venir mi gran maestro, Andreas Corta, quien le mandó muchos saludos y va a dar la terapia muy interesante. Ahorita les digo de qué se va a tratar. Si a alguien le interesa, con mucho gusto me pueden contactar. Manejamos la terapia holística de luz, donde tenemos su terapia que consiste en gotas y también en una proyección de la luz que te ayuda a cambiar ese toroide, ese campo electromagnético. Porque bueno, también ya se comprobó que son muchas las energías que nos afectan a ese toroide. Entonces te ayuda a volver a establecer el toroide de la manera adecuada para lo que necesitas. Va a estar muy interesante. Él desarrolló una fórmula que se llama T1, que ayuda mucho a todo lo que es radiactividad, situaciones oscuras. Sacó la fórmula él directamente de Chernobyl y la fórmula de Delfín que las trabaja juntas. Sirven mucho también para pacientes que están bajo efectos de la quimioterapia y es una fórmula que he usado por muchos años con resultados increíbles. Vamos a trabajar también con orquídeas africanas. Es muy interesante lo que las orquídeas pueden hacer con nuestro cuerpo. No nada más es ver la orquídea, lo hermoso de la flor, sino ver la energía que nos puede transmitir y cómo estas esencias nos ayudan a sanar. También va a dar el curso de hongos y setas. Qué bueno, nuestro glutatión. Aquí tengo mi sobre. Ya me tomé uno muy temprano en la mañana. Aquí están los demás sobres. Tiene el hongo Royalson, el cual tiene un poderoso factor antiinflamatorio y antitumoral. Y bueno, cómo los hongos, según la terapia de Andrés Corte, nos ayudan a hacer limpieza. O sea, limpiezas profundas, no nada más físicamente, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, bueno, realmente Andrés Corte es un, para mí es un gran maestro, es un ser con mucha, mucha luz. Y bueno, muy contenta de que voy para allá a mediados de este mes a la Ciudad de México. Estaremos allá por el Pedregal. Entonces, me va a dar mucho gusto que si hay líderes en México o hay alguna persona en la Ciudad de México que les interese estar conmigo, pues podemos reunirnos para poder compartir todo esto. Sí, es muy importante y poder, pues, estar todos en contacto cada vez más. Bueno, por ahí les vamos a tener algunas sorpresas porque vamos a tener algunas grabaciones que vamos a estar transmitiendo también para que ustedes puedan verlas y puedan contactarnos para estar mejor y ver todo lo que hemos avanzado. Bueno, ingeniero, no sé si tenga por ahí la canción del Grupo Acún, no sé si la tenga en la mano, la de A Través de la Verdad, que me pudiera hacer favor de transmitir para que todos nuestros radioescuchas la recordemos y poder mandarle saludos al Grupo Acún allá a Francia. Ellos se fueron a vivir a Francia. Bueno, me hace el Esteucajú, muchos saludos. Julia Jiménez también, muchos saludos. A Vicky de Asorno también. Un fuerte abrazo que nos están escuchando y están viendo nuestro programa. A ver, aquí vamos viendo quién más nos está escuchando. Aquí tenemos, hay dos, dos, este, Facebook, uno que es Masterteam de Erea.nelia Salcedo y el anterior del cual también, pues, muchas personas nos escuchan. Entonces, aquí me deja entrar. Fíjense que he estado teniendo problemas con internet. De hecho, ahorita estoy conectada con los datos. Ha estado muy mala señal acá. Ya quedaron de venir. Espero que vengan pronto porque nos tienen un poco desconectados y la señal, pues, no es de lo mejor que nosotros podemos esperar. Entonces, aquí vamos a ver quién más nos está mandando saludos. Normita Julka, muchos saludos. Gracias por estarnos viendo transmitir aquí en vivo. Y aquí hay más. Rosalba Niño, muchos saludos. También ella está viendo la transmisión en vivo. Un fuerte abrazo, querida Rosalba. Y recordarles que estamos teniendo capacitaciones todos los días. Francisco Castro León, muchos saludos también, Francisco. Este, abrazos. Él también ha estado compartiendo. Iris Reino, muchos saludos. Ok, a todo nuestro corporativo. Un fuerte abrazo a nuestra coordinadora Carmen aquí en México. Muchos saludos a nuestra nutrióloga Ana Karen. Un fuerte abrazo, Ana Karen. Realmente yo quiero invitarlos. Estamos teniendo esta universidad virtual de Body Logic. Y es una maravilla porque, créanme, yo que tengo especialidad en nutrición, todos los días aprendo algo nuevo. Y aparte te dan tu certificado de Body Logic y herramientas para trabajar, regalos. Yo recibí una hermosa botella el mes pasado por hacer mi examen. Porque te hacen examen para que puedas seguir adelante. Y esto es, pues, muy, muy bonito. Y aquí también me mandan saludos el liderazgo de Guadalajara, aquí de México. Déjenme decirles quién ha estado en contacto. A Marina Flores Rubio, de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, querida Marina. A María del Sagrado Arizaga, muchos saludos. A Lilia Cuevas, también le mandamos un fuerte abrazo. Quiero mandar un saludo a Carmen Álvarez. A Lilia Cuevas, a un abrazo muy especial al doctor Víctor Manuel Rebollar. A la doctora Carlota Tello. A Ana Isabel Orozco, también un fuerte abrazo. A Marisol Martínez, también nos manda muchos saludos. Bueno, pues, todos ellos están aquí. A Fanny también, muchos saludos. Porque todos ellos están en contacto y siempre todos hacemos una gran, gran familia. Y bueno, aquí estamos ayudando. Un fuerte abrazo a todas mis compañeras de la Facultad de la Preparatoria de la Femenil de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A todas mis compañeras del Instituto de la Veracruz. La semana pasada, una cena muy bonita, donde celebró el Día y la Virgen de la Merced, así como el Día de los Arquitectos. Muchas felicidades a todos los arquitectos. También hoy se celebra a las personas mayores, a las personas de la tercera edad. Un fuerte saludo a todas. A Zuma de Vasconcelos, le mandamos un fuerte abrazo, querida Zuma. Espero que te encuentres muy bien. Y a todo mi grupo de médicos de la Facultad de la Universidad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Un fuerte abrazo. Recordarles que tenemos descuentos especiales si eres egresado de la universidad, aquí en Plaza Universidad, en el local I-8. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención. Un fuerte abrazo a Cristina Muñoz, quien también nos manda saludos. Y bueno, ya se está normalizando toda la situación y cosas buenas están por venir. Seguimos muchísimo en contacto a Rosy, a Hilda. Les mandamos muchos saludos acá a la plaza, que nos están saludando. Feliz cumpleaños a María José Núñez, que nos saluda. Muchas felicidades en este tu día. Espero que tengas un muy, muy feliz cumpleaños. Un fuerte y especial abrazo a la doctora Lindy Al Salvador. Quiero decirles que la doctora Lindy es una gran maestra, que ella siempre recomienda nuestros productos y tiene muchísimos testimonios de salud de todas las personas que nos han ayudado a, pues, a crecer, a mejorar la economía. Y tiene testimonios verdaderos increíbles de sus pacientes, de cómo han mejorado, así como Isaac y Melisa. Entonces, voy a estarles llamando para que, por favor, me graben esos testimonios o ustedes me puedan dar testimonio. Aquí tenemos testimonios. La plática que nos dio nuestro gerente Guillermo Vázquez fue muy interesante porque hablaron de los testimonios. Y aquí tenemos un testimonio muy grande con él y a mi hija de una colitis muy fuerte que le ayudó a quitarse un cuadro fuerte de un abdomen agudo. Y también cómo nos ayudan los productos, cómo el glutatión ayuda tanto a evitar el Parkinson, la demencia, a disminuir los efectos secundarios de muchos tratamientos de quimioterapia y así. Entonces, Marisela, aquí me manda saludos. Estoy en un programa de radio. Te marco en cuanto termine con mucho gusto, Marisela. Y bueno, así como tanta gente nos está preguntando, Marisela acudió ayer a la tienda y se llevó los productos, el cafecito, delicioso, el colágeno. Te recomiendo a veces que tomes el café, le puedes poner una cucharada de aceite de coco. Esto te va a ayudar también a desinflamar, eliminando la cándida, que es un hongo que a veces es muy agresivo para nuestro cuerpo. Entonces, puedes poner aceite de coco y te va a ayudar a sentirte mejor, te va a dar una sensación de saciedad, donde te va a quitar también la ansiedad por consumir cosas dulces. Y eso te va a ayudar a que tu pH sea alcalino y cada vez te desinflames más y más. Y bueno, pues agradeciéndoles, mandándoles muchas bendiciones a todos por estar aquí el día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana y que lo mejor esté por venir en este mes de octubre que apenas se inicia. Ingeniero, muchísimas gracias. Saludos a ustedes, a su hermosa familia. Muchas bendiciones a toda nuestra comunidad de Guanatos FM por hacer posible la transmisión ya tantos años de este programa, ser en armonía y hacerlo llegar a tantas y tantas personas en todo el mundo, no solamente a nuestra comunidad Bodylogic. Que tengan un bendecido y muy agradable fin de semana lleno de salud y armonía. Muchísimas gracias. Encuentra el perfecto equilibrio celular con B-glutación. Entre sus ingredientes clave destacan la cisteína, el ácido alfa-lipoico, la proteína de suero de leche y el selenio, que son precursores del principal antioxidante de nuestro cuerpo, el glutación, fundamental para mantener e incrementar la juventud de las células. Además de activar el gel NRF2, el cual hace que nuestros antioxidantes funcionen mejor. Adicional, contiene hongo Royal Zone, minerales y blueberry, ingredientes que complementan la funcionalidad del producto. Al favorecer la producción de glutación, activamos los efectos naturales de nuestro cuerpo. Esto permite reparar nuestro ADN y proteger a nuestras células del envejecimiento prematuro. Fortalece tu sistema inmunológico, mejora tu rendimiento físico y cuida tu sistema nervioso, digestivo y cardiovascular con B-glutación.